Llegó un momento que uno pensaba, bueno, si me toca, que me toque, pero en realidad lo que yo sentía era que se termina una vez paulado por el otro, que vamos a terminar esto, porque era muy difícil, ya estaba muy cansado, todo, estábamos mal, no estábamos moviendo físicamente, era un desastre, entonces como que estábamos entregados ya. Caían y caían y caían, y caían, bomba, me cayeron llegando a la ciudad, tres muy cerca, me llenaron de tierra, quedé aturdido de lo izquierdo, tres seguidas cayeron, muy juntas, y yo digo, no, ¿cómo cuesta? Ya está, listo, no llego, no llego, porque era mucho lo que habíamos pasado, pero bueno, terminó, llegamos a Puerto Argentina y prácticamente ya ahí había un cese de fuego de hecho. Y de repente sentimos un silencio y nos preguntamos qué había pasado, porque si vos estás cuatro días permanentemente en una sensación que tu cabeza, y tu mente y tu cuerpo se empieza a acostumbrar a eso, de estar todo el día bajo explosiones y tiro y bombardeo, y de repente un silencio, decíamos, ¿qué pasa? Y bueno, con mis compañeros de trincheras y de algunas trincheras que estaban así, digamos, cerca, empezamos como los animalitos, digo, yo a cerrar la cabeza y... Y en la madrugada y mañana el 14 de junio, llegó la rendición, llegó la rendición, y por ahí seguía escuchando un tiro muy aislado. Entonces dudábamos, dudábamos, hasta que sí, que ya pasaban en el pueblo, cruzaron el pueblo, y más donde estaban nuestros sectores, empezaban que hay ingleses, ya habíamos tirado nuestro armamento. Nosotros estábamos, imagínate, en una isla sin tener, o sea, todo lo que, los comunicados que decían, los primeros comunicados eran alentadores, y después, bueno, después, por ahí me adelanto un poco, pero cuando fue el cese de fuego, fue un cese de fuego silencioso, hubo un por acá, una casa incendiada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pasó justo un helicóptero, y estaban informando, bueno, que Argentina ya se había rendido incondicionalmente. Nosotros cuando íbamos a Puerto Argentino, pasábamos por la casa del gobernador, y veíamos el mástil con una bandera, inmensa, con ese sol, y era como que se te inflaba el pecho, el orgullo, ¿viste? Por fin recuperamos, estamos acá, qué sé yo, qué es esto, qué... El día que nos toman prisioneros, nos mandan al aeropuerto. Estuvimos ahí uno o dos días, nos vuelven otra vez a llevar a Puerto Argentino, nos llevaron a unos galpones, donde estuvimos prisioneros un día o dos días, no me acuerdo bien ahora. Bueno, en el trayecto que nos llevan a los galpones, ¿por dónde pasamos? Pasamos por la casa del gobernador, ya prisioneros. ¿Qué fue lo que vimos? La bandera inglesa. Y bueno, fue algo, viste, mucho nos regamos a llorar, o sea, por la... No, por haber perdido, por... Por haber perdido y ver, viste, de vuelta a firmar la bandera inglesa, en ese momento. Pero después, con el transcurso del tiempo, o sea, vos te das cuenta, gracias a Dios que finalizó en ese momento, porque a lo mejor muchos de nosotros, los que estamos acá, no estaríamos hablando hoy. Hubiera sido muchas vidas más, porque... Estábamos en un desgaste físico, mental, por supuesto que íbamos a tirar hasta el último que teníamos, con la mano si era necesario, pero era ya... ya habían entrado, habían... era imposible. Fue un impacto... Yo creo que si me pegan... me dan un puntapié en lo más íntimo, en la entrepierna, no siento el dolor que me causó ver la bandera inglesa. Es como que se te desmorona, viste, se te viene el mundo abajo. A mí me pasó eso. Fue contradictorio, fue alivio, listo estoy, estoy entero. Y por otro lado, tristeza. La tristeza grande, vuelvo a decir, por los caídos. ¿Por qué hicieron morir estos pibes? ¿Para qué? ¿Para ahora entregarnos? Entonces, por uno te quería entregar, y por otro lado, no, no, tenemos que seguir peleando por ellos, no por nosotros. Nosotros ya estamos acá, listos. Y sí, fue una sensación fea no tener un referente, porque nuestro jefe de grupo y nuestro oficial jefe de sesión habían desaparecido, el jefe de compañía tampoco estaba. Y le decimos, ¿qué hacemos? Y de hecho, pasaron las horas, y creo que después del mediodía, empezamos a caminar con nuestro armamento, nuestros cargadores, los cinturones, hacia la zona donde había una calle, que era la única calle afaltada, que unía el puerto y la ciudad con el aeropuerto, y de donde nosotros estábamos posicionados, no sé, no me acuerdo a qué distancia estaba, pero bueno, nosotros no la veíamos, teníamos que atravesar el campo para llegar a ese lugar, a esa calle, y cuando llegamos a esa calle, nos encontramos con que estaban ya los ingleses. Hasta que, bueno, nos dieron la orden de... de Harto el Fuego, que ya ellos se había firmado la... digamos, el cese de fuego, cese de hostilidades, que no podíamos disparar más, que si veíamos un ingles no lo podíamos tocar, ellos no iban a tocarlo a nosotros, así que caminábamos por la calle, como en esta foto que te dice ver acá, que están ellos y nosotros acá, a ver, no sé si lo ves. Esto es volviendo a nosotros y esto es los ingleses, caminando ahí, y todo el mundo con el arma en la mano, para ver, como si nada, ¿me entendés? Porque ya teníamos la orden de no poder hacer más nada. Nosotros nos pasó el 14 que... el 14 que... ya nos sentíamos ahí cerquita, empezaron a caer muchas bombas de artillería cerca nuestra, y decidimos entre los soldados, porque obviamente no quedó, desaparecieron todos, o sea, como que se olvidaron de mucha parte de los soldados. Uno fue uno de los soldados. Nos recibió a orden, el cabo que teníamos nosotros, estaba más asustado que nosotros, esa gente ayudante, Ochoa también, Aguilar también, nosotros también. Y una cosa que pasó que, esto que es número Ochoa, Ochoa era, estaba en la cocina del regimiento, o sea, el encargado. Y se había venido a la posición de Aguilar, porque estaba haciendo... estaba enfermo, y tenía que tomar una medicación todo, cada ocho, entonces para no ir, estaba mucho más arriba él. Se quedó en la posición de Aguilar, se quedó ahí con él, y... pasó un teniente por una posición nuestra, que estaba allá arriba, y dijo, usted aguanten acá, y llegan, hasta que lleguen, los soldados que están reflejándose. Y nos miramos, con otro soldado, y digo, ¿Y vos qué haces acá? ¿No? Había dejado los soldados allá. Porque él iba, porque él había pillado para dar el aeropuerto, para dar el puesto de comando. Iban así. Ahí, decidimos los soldados, uno de acá, estaban pegando ahí al lado, vámonos, no, 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 no. Así que fuimos, eh, eso, decimos, el caballero recién, soldado, no sé cómo lo van a llevar, pero yo no me voy a quedar, no, no me voy a quedar, que me maten a un perro. Le avisamos, a salir a provechante de Hilar, que era nuestro jefe, le dijimos que nos iba, le decía que no, los soldados no se vayan, le decía acá, en la trinchera, le decíamos, vamos. Salimos de ahí, agarramos, agarramos el fusil, agarramos todo el fusil que teníamos, le damos, una caja de emisiones, que teníamos en la posición, cuando salimos, ellos dos habían salido, atrás nuestro, y cayó un bomba artillera, y lo contó, a cinco metros de la tropa, o sea, cinco metros, una bomba, y nosotros allá, es como que si hubiese, un poquito más de viento, caía allá. se entiende, no? Si, si, si. No, fue, fue, fue muy difícil, la verdad, porque fue una, una imagen, eh, imborrable, y muy triste. Fuimos, nos metimos a toda una casa, sacamos un par de, de frazada, no sé si, nos tapamos, y fuimos a dar el parte, al hospital, donde estaba, Juan de Estefan, que era el capitán del médico, que acá no salió, así fue, eso fue el catorce, el último, creo, si no me equivoco, fue el último fallecido, de la guerra, no? Bronca, viste, nada más, porque, te da bronca, decir la puta, esto otra vez, me dieron bolsa, viste, me dieron una mechada, y bueno, ahí fue más, por la pérdida también, de las compañeras, los heridos, viste, que bueno, te enteraste, te enteraste, en ese momento, quien había muerto, que estaba herido, más o menos, nos iban informando, hasta que bueno, después, después, que nos hizo bien, sabíamos que muchos, estábamos como desaparecidos, como sabíamos de estar, más o menos, si se habían ido por otras compañías, o habían rajado por otro lado, viste, hasta que no hubo, más o menos, una junta de todo, pero eso fue después, cuando llegamos al continente, porque acá, el dinero, era una mezcla de todo, entre todos, ¿entendés? No era que vos estabas con los tuyos, con el que te encontrabas, te ibas, viste. Nosotros nos fuimos replegando, veníamos, venían los soldados bajando de la montaña, yo estaba preocupado, para encontrar un amigo conmigo, en aquel año, o sea, porque estábamos, en la parte donde estaba yo, tenía muchos amigos, pero sabía que, o sea, que hasta ahí, habían caído, bombas, pero no había pasado nada, de los que estaban arriba, no sabía nada, y quería encontrarlo, Marcelo Diciulo, que era, un amigo, y cuando los primeros que les pregunto, me decían uno que no lo vi, y el otro no lo sé, el otro no lo yo, el otro me parece que cayó, bueno, viste toda la respuesta posible, y ninguna salga cual era la verdad, y los mostré como la, por y media, dos, la verdad que es inmensa, y fue así, se vendimos, rompo el armamento, así, no, no, fue muy, muy informal, boca a boca, nos rendimos, hay que tirar el armamento, rompanlo, pero si no andamos, y, y bueno, y se hicieron montañas de fusiles, de cascos, de, de todo, hasta que toman prisioneros, de, cuando a mí me preguntan, qué sentí el 14 de junio, cuando me enteré de la rendición, un gran alivio, yo no daba más físicamente, arrastrado, venía caminando rengo, hacia un mes, cada vez peor, tenía unos dolores, en el pie, los dedos, que eran tremendos, caminaba con el talón, con el pie derecho, todo eso que yo te relaté, era caminando rengo, esto que les digo, que fuimos de un cerro para otro, caminando rengo, lo podía hacer cuando tenía 20 años, nada más, sentí un gran alivio, porque yo no daba más, yo he escuchado a muchos veteranos, compañeros, y yo mismo, si duraba una semana más, no sé qué hubiera pasado, estábamos al borde de la fuerza, porque los últimos tres días, mi compañía, no durmió nadie, las últimas tres noches, no dormimos, no dormimos del 11 al 12, del 12 al 13, ni del 13 al 14, no dormimos, primero por el ataque que te digo, el repliegue, después al día siguiente, estábamos en Thamble, donde teníamos que estar al aire libre, teníamos una manta, no teníamos posiciones hechas, y a la segunda noche, o a la última noche, nos atacaron, otra vez, así que no dormimos, y ya te vence el sueño, en alguna pausa, de ese combate del Thamble, nosotros cabeceamos, cabeceamos, muevos y nada, no puede ser, ¿no? Sí, estaba, realmente, viste por ahí, hice como, listo, estoy vivo, y termino esto, hasta ese momento, no sabíamos que iba a pasar, entregamos las armas ahí, a la pasada, dejamos todo pilados, y nos metieron después en un galpón, y nos tuvieron presionado cinco días adentro, y nos dijo, ¿qué va a pasar acá? porque no sabés qué va a pasar, afuera no sabés qué negocian, qué dicen, pero estamos en un galpón, todos apelados ahí. Cuando fue la rendición, venían soldados de un lado, soldados de otro, perdidos, porque a veces, con todo lo, había regimientos de todos lados, el 7, del 3, todo mezclado, jefe, si vieron mi compañía, era toda una confusión muy grande, y bueno, hasta que vino un, me acuerdo, un subteniente, y dice, bueno, soldados, vayan dejando las armas, saquen el encorreaje, y siéntense en todo, que a esperar hora, y esperábamos, y hora, hora y pico, hasta que, bueno, vinieron los soldados ingleses, nuestro, hablaban con nuestro jefe, y bueno, pusimos todo en fila, y fuimos caminando, bueno, a depositar todo, o sea, teníamos que sacarle el cargador, dejar el arma, yo lo revisaba, y nosotros mismos, descarizó, y los tiraban, no sé, en la famosa tapa revista, gente que había salido en ese entonces, donde estaban todas las pilas de armamento, y dejamos todo, todo, correaje, todo, casco, todo. Y bueno, terminan, nos dan el cese de fuego, y bueno, nos dan la orden de entreguerlo a las armas, que tuvimos ahí, donde estaban, ¿ves? Acá por ejemplo, dejamos los armamentos, ¿ves? Los cascos, nos sacamos los cascos, y acá hay una parte donde está... Mi primera sensación de ver al enemigo fue ahí, y nos den, hay fotografías y todo, donde dejamos las armas, y ellos nos están vigilando, nos desarman, dejamos hasta los cuchillos para comer, todo, sable y bayoneta, obviamente, cargadores, portacargadores, fusiles, metalleros, lo que cada uno tuviera. Ellos te obligan a deponer tus armas, ¿vene? Porque ya ellos te... Acá, ¿ves cómo... cómo deponemos las armas? Así tiramos todas las armas. Este era el segundo jefe del regimiento. Así que cada uno que iba pasando, iba tirando su armamento acá, en esta pila. Y ellos te iban controlando, a ver si vos tenías algo consigo o no. Me acuerdo, porque, bueno, fue esa sensación de ver gente más allá del idioma, que en ese momento, como yo te decía, algo entendía, pero en ese momento no entendía nada, porque no podía ni siquiera razonar ni pensar, pero sí vi la sensación de estar vestido con otros trajes diferentes a nosotros. Nosotros parecíamos soldados de alemanes, con esa vestimenta típica de casi de Segunda Guerra Mundial, verde y media grisácea. Y ellos tenían los trajes de la OTAN camuflados, tenían boinas de colores, de acuerdo a la unidad que pertenecían. Bueno, eso es una sensación de imagen que me impactó. Bueno, enseguida nos desarmaron, nos dijeron que tiramos todo, nos pusieron en fila india y así nos llevaron, digamos, nos arrearon para la zona del aeropuerto. Después de ahí, otra vez en fila, fuimos a un galpón y estuvimos prisioneros cinco días. Bueno, ahí era un galpón gigante donde no podía salir para nada. Ahí sí tuve un poco de miedo, pero cuando ya ellos empezaron, nuestras propias hacían, nos cocinaban todo, comíamos bien, teníamos dos comidas y en un lugar de ahí, de galpón, porque no podíamos salir para ir al baño, hacíamos nuestras ciudades en un costadito, ya, ¿viste? Tipo uno al lado del otro, tipo medio de chancherío, así. Se armaban grupos, ponerles de cien, soldados argentinos, y ellos eran tres o cuatro que te controlaban y te daban la orden de lo que tenían que hacer. La orden era limpiar la ciudad, tratar de acomodar, de ir al baño cuando ellos decían, ¿no? Por ejemplo, la primera dos o tres noches estuvimos al aire libre y después nos llevaron unos galpones más cerca del centro, cuando empezamos a limpiar la ciudad y ahí vos te metían adentro del galpón y querían ir al baño, no, porque ellos decían, el baño a las ocho de la noche, listo. Y, bueno, era medio desagradable porque a veces no se acuentaba. Y con el grupo que a mí me tocaba era como decir, mirá, estábamos prisioneros de guerra y no éramos conscientes de que éramos prisioneros de guerra y que no sabíamos qué destino podíamos correr. Sin embargo, en el grupo que estábamos había una sensación de decir, por fin vamos a comer, por fin vamos a tener algo para comer porque teníamos mucho hambre, teníamos pasado mucho hambre, mucho frío, que pase, pasan todas las guerras, pero a todo lo, las incertidumbres y las vivencias que habíamos tenido se le agregaba todo eso y en ese momento lo único que uno pensaba o por lo menos yo me acuerdo con la gente que hablaba ahí era al menos algo va a cambiar esto de lo que venimos teniendo día a día y de hecho fue así, sí. Después que pasó esa primera inclusión después empezó una vez que cae prisionero ahí se terminan todas las películas que viste de chico de guerra yo no vi ni una película de chico de guerra cuando yo era chico de guerra que los prisioneros la pasaran bien a todos los maltrataban entonces le venía eso ahora nos van a hacer correr y lo hablábamos por los campos minados porque explotan todas las minas claro, muchas películas y bueno, no, en ese sentido lo inglesé como son tan bélicos y son profesionales tuvieron alturas las circunstancias ¿me entendés? se terminó ahora se terminó que hubo maltrato sí, si vos no cumplías con lo que yo te pedía te lo hacían cumplir de alguna forma pero vos cumpliendo y obedeciendo las órdenes no te quedaba otra yo personalmente no tuve ningún tipo de maltrato el inglese bien por lo menos dieron de comer en ese sentido de forma humanitaria nos trataron bien salvo de uno viste siempre hay uno dentro que quiere hacerse el más capo y bueno que por ahí golpeaba un soldado porque de verdad de los que había acá creo que había dos que hablaban inglés los demás no teníamos nada y a uno que Oscar Jiménez me dijo como que tenía que ir afuera tenemos que ir limpiar el perrito afuera salimos acá en las calles todo el río que había afuera te sacaban y iban a hacer limpieza como muchos soldados los muertos también fueron levantados muertos y y no entendía con la realidad le pegó un culatazo con el fusil viste pero realmente no había entendido porque no serlo tenía que ir un pavote bárbaro si te decía che tenés que ir allá y bueno ya así que pero hubo esa situación así mediada viste pero no todos además después nos trataron re bien mi sensación de estar con ello nada era el hecho de que un poco se terminaba ese infierno de ruido de 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 todas las sensaciones que se numeraba que habíamos pasado y y nada y no pensaba mucho más después sí digamos nos llevaron también nosotros nos metieron digamos en la zona del aeropuerto toda vigilada ahí empezamos a prender como una fogatita para calentar nos dieron donde comer y al otro día nos sacaban a la ciudad a limpiar la ciudad de los bombardeos que habían caído y que se habían destruido casas cerca techo y teníamos que correr todo ese material y viste y limpiarlo porque estaba era un había lleno de compras lleno de cosas tiradas el tema el tema es que si vos tenés que estar en una guerra y tenés que enfrentarte tenés que o sea el ego sos vos sos él no hay otro no tenés momento de pensar ya ven bueno qué le voy a decir te opinaba nada a ti ahora cuando tuve la oportunidad de verlos ahí decí los tipos no solo yo siempre pienso qué hubiese sido de ellos si Argentina ganaba la guerra porque creo que nosotros o sea eso sería muy profesional nosotros creo que no hubiera emoción así como fuera de ella es la sensación que me queda que hubiera sido muy difícil para ella ahí sí bueno en una de esas oportunidades que fuimos tipo mediodía nos sentaron a la orilla de ese camino de digamos de asfalto que te digo que unía el aeropuerto de la ciudad vinieron dos camiones de ellos con comida para ellos y para nosotros que estábamos trabajando en una bolsita con un par de sanguchitos huevos duros una serie de cosas así y ahí mientras esperábamos que nos tocara sí ahí hablamos con un par de ingleses me acuerdo siempre recuerdo porque a mí me gustaba mucho el fútbol y todo eso que uno nos dijo que era de Liverpool y el otro no me acuerdo pero eran dos muchachos jóvenes tendrían 21 23 años que ellos estaban nos contaron que estaban metidos ahí porque a ellos les pagaban por eso en un trabajo y una sensación que me quedó fue que estaban hablando con nosotros y hablábamos de fútbol de qué ciudad éramos dónde éramos nosotros si teníamos hermanas bueno lo típico de pibes jóvenes si se quiere pero en un momento no sé como alguien le comentó a algún compañero y qué pasaba si a ellos le daban la orden que nos mataran y nos dijeron los matamos y de hecho no fue eso lo más impactante sino que ellos como te decía anteriormente tenían una bolina de un color y otro que los identificaba a distintas fuerzas no sé marines y ejércitos y ellos dicen nosotros esto es un trabajo si a mí me dan la orden dijo uno de mañana lo tengo que matar a él que aún era británico como él y yo lo tengo que matar porque es mi trabajo y ellos lo aceptaban como algo normal como algo que lo tenían ya procesado su mente y todo y para nosotros era importante si son capaces de llegar a eso entre ellos qué no van a hacer contra nosotros lo que no van a hacer si son capaces de llegar a eso son capaces que no van a hacer la orden y no van a hacer